En el Evangelio de este día viernes, escuchamos que Jesús hizo a sus discípulos esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, tú que no ves la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús enseña hoy que el discipulado, el seguimiento de Cristo, implica aprender de Él para poder guiar a otros. Dejarse iluminar por Jesús para llevar, con humildad y caridad, esa luz a los demás. En primer lugar, el Señor nos recuerda que el punto de referencia es Jesús mismo. No está el discípulo por encima del maestro. Y por lo tanto, no debemos buscar formar grupos y personas en torno a nuestro carisma personal, sino que se trata de conducir a todos hacia Jesús. Ocuparnos de ser como el maestro que se negó en la cruz, llevando a todos al Padre. Pero antes de emprender cualquier proyecto, debemos asegurarnos de tener la visión del Evangelio, no sólo la propia, porque si no, podríamos ser como ciegos, encerrados en nosotros mismos. Para ello, es necesario formarnos bien y vivir nosotros lo que proponemos a los demás. Eso requiere una evaluación constante de nuestras vidas, reconocer nuestros errores y pedir perdón por nuestros pecados, es decir, sacar la viga para ver con misericordia las faltas de nuestros hermanos e intentar una sincera corrección fraterna. Como discípulos, somos también responsable de ellos. Por eso, el mejor camino parte de mantenernos reconciliados con el Señor. Abre mis ojos, que quiero ver como tú. Abre mis ojos, ayúdame a ver. Y recemos juntos esta oración. Señor, quiero aprender de ti, para iluminar con caridad a mis hermanos y así caminar juntos como discípulos misioneros. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Dime la alegría de tu salvación. Crea en mí un corazón puro. No me arrojes lejos de tu rostro, Señor. No me quites tu santo espíritu. Ven y descansar, en mi corazón. Ven y descansar, te aliviaré. No me arrojes lejos de tu sowas de Dios Todopoderoso, del Padre, del Espíritu Santo. Gracias por ver el video.